¿De los sillas o de cien viviendas en distintos barrios? Esa es la idea, muy buena la pregunta, Miguel, porque rompemos con el mito del gran barrio de viviendas y queremos ir trabajando en distintos barrios. Hay un sector que vamos a proponer, el barrio Los Paraísos, pero después estamos viendo en Maragó, estamos buscando parcelas que sean de dominio municipal para poder disponerla. Y si no tenemos parcelas de dominio municipal, ver cómo hacemos para conseguir tierra, ¿no? Entonces ese trabajo, la división de catástrofe va a estar trabajando fuertemente en conseguirse lugares. Bien, y el tema agua. Cuando estén las encuestas, la idea es, si una vez están las encuestas, el agua, la obra se va a hacer para todos los lugares donde se hacen las encuestas. Sí, la idea es esa. Por eso, ahora cuando tengamos definido el proyecto que nos aprueben de Villa Begochea, ahí vamos a explicar la metodología y cómo salieron las obras de intervenciones que nosotros vamos a hacer. Y esa misma metodología la vamos a ir aplicando en los demás barrios. Por eso le pedimos a la gente que tenga paciencia, pero vamos a estar interviniendo cada uno de los barrios de General Rodríguez, por supuesto estableciendo prioridades en base a lo que me preguntaba recién la colega, ¿no? Que tiene que ver con aquellos lugares donde la carencia de servicios y las necesidades básicas de satisfechas que están por encima de los límites de otros barrios, ¿no? ¿Y el alto del oeste, Güemes, en el de Brown, se están haciendo obras o en vueltas? Se están terminando con las obras de agua, y aparte se empezó ahora a hacer con el relevamiento por inspectores de obras particulares de baldío edificado y de la condición de edilicia a simple vista, ¿no? Como para tener un dato de, por lo menos habitacional, de cuántas personas podrían habitar en cada una de esas. Después vamos a hacer un muestreo con desarrollo social y con todas las áreas, como trabajaron en Villa Bengochea de casa por casa, pero en algunas casas vamos a intensificar más preguntas y puntiéndose en un muestreo vamos a tener... El lugar de algo que lo vi a quien nos juntaba en la radio y dice, el agua, lo que expliqué es que va a llegar a la puerta, después de la puerta de adelante, obviamente en la barra que no tiene nada, está la doctora que de repente... Yo lo que expliqué, el agua llega a la puerta, la parte de la puerta de adentro... No, pero va a estar con una llave de paso a casa, o sea que si quieren tomar agua potable en buenas condiciones la van a tener, lo cual ya es una ventaja. Después la gente irá haciendo en función de su recurso la conexión, pero para consumo el agua va a estar y irán adaptando, ¿no? Ya es una ventaja enorme abrir la canilla y que salga agua potable, lo que sea que la pueda conservar en una botella o en una olla o para cocinar, créanlo que la calidad de vida aumenta notablemente. Estadísticamente, aquellos lugares donde el vecino tiene acceso a agua potable de red, tiene una esperanza de vida de 10 años superior a aquellos que no la tienen. Entonces, fíjense lo importante de ese dato, ¿no? Concesor, desde el tema de vivienda, ¿va a ir acompañado de toda la infraestructura, incluido transporte? Bueno, la vivienda mané con infraestructura. Del monto de financiamiento por cada vivienda, un 20% es para infraestructura. Y estamos previendo en lugares donde tengamos, por supuesto, el transporte público, ¿no? Por eso, en esta semana posiblemente hagamos otro anuncio respecto del tema del transporte público y de obras relacionadas al transporte público.